Bien, empezaremos la clase de hoy con un resumen de los sistemas de ecuaciones lineales de 2 por 2 y luego nos extenderemos a los sistemas de ecuaciones lineales de m por m. Bien, un sistema de ecuaciones corresponde a dos ecuaciones de tipo lineal, o sea de grado 1, cada una con dos variables. Entonces, recordemos en la clase de álgebra que las ecuaciones de dos variables de la forma y igual a mx más b son líneas rectas. Entonces, si nosotros tenemos dos ecuaciones lineales de dos variables, en realidad lo que tenemos son dos rectas, geométricamente hablando, lo que tenemos son dos rectas en el plano de redos. Perdón. Bien, entonces, geométricamente estas rectas podrían encontrarse en un punto. Tenemos tres casos posibles para resolver este sistema de ecuaciones. El objetivo de nosotros es resolverlo. Encontrar un par ordenado x,y, de tal manera que al sustituirlo acá, obtengamos una igualdad verdadera. Cabe destacar que todos los constantes a1,1, a1,2, a2,1, a2,2, b1 y b2 son números reales, ¿verdad? Pertenecen a los reales. Bien, entonces, nuestros posibles escenarios para la solución de un sistema de ecuaciones es el de dos por dos. El primero es que tengamos una solución única. Implica esto, que las rectas que estamos, que se representan por esas ecuaciones, son no paralelas. Tenemos un punto de intersección, aquí. Un punto de intersección. Por lo tanto, este punto de intersección corresponde a una coordenada x,y. Nosotros, al sustituir ese punto en la ecuación, obtenemos una igualdad verdadera. La otra posibilidad es que las dos rectas sean paralelas. Al ser paralelas, no tendríamos un punto de intersección. En este caso, si tengo una recta de la forma, y1 igual a m1x más b. Bueno, sabemos que son diferentes, ¿verdad? Más b. Y la otra sería y2. Igual a m2x más b. Dos rectas diferentes. Este es el caso donde sus pendientes son iguales. Al ser iguales sus pendientes, su inclinación es la misma. Por lo tanto, nunca se van a cortar. Y es una forma sencilla de explicarlo. Entonces, al no cortarse, nunca vamos a tener un sistema de ecuaciones que no va a tener solución. No vamos a encontrar un par ordenado que satisfaga el sistema. Y tenemos una tercera posibilidad. Que tengamos un número infinito de soluciones. Eso implica que las rectas coinciden en un número infinito de puntos de intersección. Cuando un punto tiene solución única o infinita de soluciones, decimos que el sistema es consistente. Si no tiene solución, decimos que es inconsistente. Usualmente, un ejemplo básico para un caso que sea con soluciones, con un número infinito de soluciones, podría ser un caso así, por ejemplo. Yo tengo una ecuación y igual a, así, en su forma general. 2X más 3Y igual a, igual a 2, igual a menos 3Y. Pero podría tener 6X más 9Y igual a menos 9Y. Si observamos bien, estas dos ecuaciones son las mismas. solo que este de acá es como que yo tenga 3 por 2x más 3y igual a 3 por menos 3 obsérvese que esta ecuación es esta misma de acá solo que fue multiplicada por el número 3 entonces este podría ser un escenario donde tengamos una ecuación que en un sistema en un sistema de dos ecuaciones en realidad lo que tenemos es la misma ecuación solo que la segunda o una de ellas está multiplicada por un escalar alfa este puede ser positivo o negativo o mayor que 1 o entre 0 y 1 veamos este ejemplo básico de un sistema de ecuaciones de 2x2 en su clase de álgebra usted tuvo que haber visto los temas de sistemas de ecuaciones y haber visto varios métodos para resolver esto yo voy a utilizar en particular el método de eliminación bien consiste en multiplicar en hacer que dos variables tengan iguales coeficientes pero distintos signos para poder sumar las ecuaciones y eliminar una variable en este caso me conviene multiplicar la segunda ecuación por negativo 2 esto sería menos 2x menos 10y igual a 4 entonces yo puedo perfectamente sumar las ecuaciones sumar término a término y obtener una ecuación resultado en este caso aquí se va a anular aquí me va a quedar menos 11y igual a 7 entonces el valor de y se despeja para ser negativo 7 onceagos bien a partir de este valor puedo despejarlo sustituirlo en otra ecuación cualquiera de las dos voy a elegir la segunda 2x menos menos 7 onceagos es igual a 3 esto va a quedar más 7 onceagos igual a 3 despejo para x 3 menos 7 onceagos vamos a hacerlo con la calculadora me da 26 onceagos y x es igual a 26 entre 2 por 11 cancelamos acá y me queda que x es igual a 13 onceagos por lo que he obtenido un valor x valores x y que representan un par ordenado 13 onceagos sobre negativo 7 onceagos perdón coma negativo 7 onceagos esto es un punto en el plano cartesiano estas dos ecuaciones representan líneas rectas de tal manera que es al encontrar nosotros una solución la solución representa un punto en el plano cartesiano donde esas dos rectas se intersecan usted puede extender el estudio de este tema en la en el capítulo 1.1 del libro de Stanley Grossman bien los sistemas de ecuaciones podemos extenderlos a sistemas de n variables con m coeficientes podemos hablar de sistemas que tienen 3 por 3 variables 3 variables por 3 ecuaciones o inclusive de 6 variables por 6 ecuaciones cuando esto sucede pues ya los métodos algebraicos ya no son convenientes sino que nos auxiliaremos por métodos o estrategias en álgebra lineal uso de matrices por ejemplo todo sistema de ecuaciones de n variables por m ecuaciones podemos representarlo como con una forma una forma matricial o una matriz de coeficientes donde vamos a tener un arreglo de m por n de todos los coeficientes multiplicado por una matriz de n por 1 donde van a ir todas las variables igual a una matriz también de n por 1 donde van a ir todos estos valores a la derecha que no tienen una variable o los términos independientes o los valores b en la igualdad veamos un ejemplo para dos ejemplos para representar matrices en forma sistemas de ecuaciones en forma matricial observa este primer ejemplo es una matriz de 3 por 3 un sistema perdón de 3 por 3 puedo convertirlo a una forma matricial de tal manera que obtengamos el sistema con la matriz de coeficientes 2 menos 1 0 para z 4 2 menos 5 0 1 menos 1 con las variables x y z y los valores de b 3 1 0 y veas veas que lo que obtenemos aquí es un producto matricial de fila por columna si multiplico esta fila por esta columna su combinación es esta de aquí esta parte de acá igual al 3 igual manera esta fila por esta columna es igual a esta ecuación de aquí igual al número 0 para el segundo ejemplo podemos tener la siguiente forma matricial sería tenemos un sistema de 4 ecuaciones por 4 variables entonces sería 1 menos 1 menos 1 0 2 1 1 1 0 0 1 1 4 0 0 0 menos 2 con las variables x y z w igual a 1 0 1 1 entonces esta es la forma matricial de este sistema de ecuaciones de 4 por 4 supongamos ahora que tenemos un sistema de ecuaciones de n variables y n ecuaciones y que ese sistema queremos que queremos que tenga solución entonces esta sería su forma matricial si usted ve que es un sistema cuadrado de a filas perdón de n filas por n columnas con un número n de variables y un número n de términos independientes entonces podemos nosotros llamar a esta matriz de aquí a a esta matriz de aquí le vamos a llamar x mayúscula y esta matriz de aquí le vamos a llamar b obteniendo una ecuación matricial de la forma a x igual a b ahora asumamos de que a es invertible que tiene una inversa bueno si yo multiplico a por la izquierda a inversa por la izquierda de este sistema obtendríamos que a inversa por a por la matriz de variables x por a inversa por b esto de aquí pues como hemos asumido de que es invertible es la matriz identidad y lo que obtenemos es un simple despeje matricial de esta igualdad matricial entonces podemos obtener nosotros los valores de x 1 x 2 hasta x n a partir del producto matricial de la matriz inversa de a por la izquierda por la matriz b de términos independientes en este orden explícitamente al ser a invertible entonces encontraríamos esta matriz x entonces podemos deducir fácilmente que en un sistema cuadrado de n por n el sistema tiene solución si y solo si a es invertible si a no es invertible no tendríamos una solución un conjunto de solución veamos el ejemplo este ejemplo ilustrativo pasémoslo a la forma matricial sería 2 1 menos 1 5 por x y igual a 3 2 entonces x y o el sistema los valores de x y van a ser igual por la forma anterior a la inversa de esta matriz multiplicado por la derecha por la matriz de dos filas y una columna entonces queremos la inversa de esto bueno la inversa de las matrices de 2 por 2 ya las hemos encontrado esto va a ser igual a 1 entre 10 más 1 por la transpuesta de esta que sería 5 1 menos 1 y 2 va a ser igual a este es 1 11 1 sobre 11 entonces obtenemos la matriz 5 11 1 11 menos 1 11 2 11 por lo que x y voy a escribir lo más pequeño va a ser igual a la matriz inversa que ya la hemos encontrado en este lado por esta matriz de acá vamos a desarrollar este producto esto va a ser igual a fila 1 columna 1 sería voy a hacerlo con la calculadora directamente 5 11 por 3 menos 1 11 por menos 2 bueno aquí es más recordemos que es la combinación más 1 11 por menos 2 nos da 13 11 11 ahora fila 2 columna 1 menos 1 11 por 3 más 2 11 por menos 2 y obtenemos menos 7 11 observemos que es el mismo sistema anterior que resolvimos por método de eliminación y hemos llegado a la misma solución a partir del método matricial y por el método de eliminación veamos este segundo ejemplo ahora donde encontraremos la solución de este sistema a partir de encontrar su forma matricial entonces primero veamos la matriz de coeficientes a sería 2 menos 1 0 4 2 menos 5 0 1 menos 1 y la matriz b sería 3 1 0 entonces bajo la forma que x es igual a inversa por b entonces x sería aquí x y y z va a ser igual a la inversa de esta matriz de 3 por 3 multiplicado por multiplicando por la izquierda a la matriz de 3 filas y una columna 3 1 0 bien ahora aquí donde viene el impase con los sistemas con este método de la matriz inversa por más grande es el sistema vamos a buscar encontrar matrices inversas muchísimo más grandes aquí usted puede recurrir al método de eliminación de filas por columnas de filas y columnas o utilizar la fórmula de la adjunta que sería que la matriz inversa de a es igual a 1 entre la determinante de a por la adjunta de la matriz a bien cualquiera de los dos métodos ya sea reducción por renglones o la adjunta llegará usted a la matriz inversa en caso de que a sea invertible encontraríamos una solución yo voy a hacerlo directamente si le voy a dejar como tarea encontrar la inversa de esta matriz y listo al encontrar la inversa de esta matriz obtenemos esta matriz de acá entonces lo único que nos falta es multiplicar filas por columna para obtener los valores de x, y, 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 esto sería lo vamos a hacer directamente con la calculadora tres medios por tres menos más menos un medio por uno más cinco medios por cero obteniendo el valor de cuatro el valor de y sería dos por tres menos uno por uno más cinco por cero cinco y el último sería esta fila por esta columna dos por tres menos uno por uno más cuatro por cero positivo cinco entonces hemos encontrado a partir de la forma matricial y con su inversa la solución de este sistema de ecuaciones propuestas cabe destacar que si la matriz a no hubiera sido invertible esta matriz no la hubiéramos podido encontrar la inversa este sistema no hubiera tenido solución pero los casos para sistemas inconsistentes o donde no tiene solución lo veremos en clases posteriores